Hola, buenas noches, bienvenidos a todos al seminario internacional de Neobiotech. Hoy tenemos el gusto desde Chile de presentar al doctor Juan Carlos Carvajal, un cirujano dentista con muchos años de trayectoria, que es muy conocido en el ambiente académico, formado en la Universidad de Loma Linda, formado en la Universidad de Chile y actual jefe del posgrado de rehabilitación oral de la Universidad de Chile. Hoy el doctor Carvajal nos va a hablar del tratamiento del arco edéntulo completo, en idioma español, ojalá para todos nuestros amigos de América Latina, y los dejamos invitados para todos los que queremos aprender ruso, para el día 28 de octubre, con el doctor, voy a tratar de decir su nombre correctamente, Yehem Niesentet, que hablará de las complicaciones y desafíos de técnicas de cirugía guiadas y cómo resolverlos. Hoy, como les comentamos, tenemos al doctor Juan Carlos Carvajal Herrera, de Chile, que hablará del tratamiento del arco edéntulo completo. Y lo que les quería comentar a todos, es que si quieren hacer preguntas, pueden hacer esas preguntas en el botón de chat, o en el botón de Q&A, que es respuesta y pregunta. Yo voy a tomar nota de todas esas preguntas, y al final de la charla del doctor Carvajal, les haremos llegar todas esas dudas juntos al doctor Carvajal. Luego de la charla, va a haber una pequeña encuesta, así que esperamos que por favor puedan completarla una vez que termine. Así que, doctor Carvajal, dejo que usted comparta la pantalla, así puede comenzar la charla. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Estamos bien, Luis? ¿Se me escucha bien? ¿Estamos todos ok? Sí, se escucha bien y se ve la pareja de bailarines en la pantalla. Ah, cómo no. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de Neo Payo para tener esta conversación, un poco tradicional para los que estábamos acostumbrados a relacionarnos con nuestros colegas con nuestros colegas, que es a través de una plataforma virtual. Gracias a la magia de las comunicaciones, podemos estar conectados hoy en día en cualquier parte del mundo, en tiempo real. Bueno, para Dr. Ho, Dr. Silpar, Dr. Juan, thank you for the invitation to participate in this Neobiotest International Virtual Seminar. Thank you, thank you so much. It is nice for me to be close with all today. Bueno, en general, tenemos un buen desafío en una hora de conversación, poder establecer cuáles son aquellas problemáticas del paciente desdentado completo. En general, cuáles son los desafíos que tenemos cuando enfrentamos a estos pacientes para tratar de establecer protocolos terapéuticos que sean predecibles y, finalmente, cuáles son aquellas instancias críticas que debemos tener presentes, desmitificando todo lo que se ha conversado sobre el arco completo desdentado. Recuerden todos que el primer protocolo de tratamiento a través de la implantología oral del profesor Branemar era para el paciente desdentado completo mandibular. Como en todas las partes, aunque Luis ya lo dijo, mi alma mater es la Universidad de Chile y lo más linda, la Academia Chilena de Impactología Oral y Prótesis y la Global Academy of Entegration. Siempre es inspirador pensar en esto, en esta sentencia y en esta frase de Confucius y esa es la razón por la cual todos seguimos independientes de los lugares donde nos encontremos, de las edades que tengamos o de la experiencia que podamos tener, en prepararnos continuamente para tener éxito en el tratamiento. Hoy hablaremos entonces del arco de déntulo completo y trataremos en una hora de tiempo poder resumir, como decía, estos grandes desafíos. Los propósitos de esta presentación son identificar las problemáticas del arco de déntulo, acordar un protocolo protésico quirúrgico predecible, ya que hemos hablado del tratamiento de estos pacientes por 40 años, identificar los factores críticos para el éxito terapéutico de estos pacientes. En general, los pacientes desdentados completos, que curiosamente están asociados a un grupo etario en particular, aunque no es patrimonio de ese grupo etario, pero generalmente los pacientes edéntulos completos, unidos y maxelares, son lo que hoy en día se llama personas mayores, en general, que representan grandes desventajas, donde la más importante de todo es la pérdida continua del hueso, y esas desventajas traen como tal consecuencias en los arcos desdentados, lo que significa la problemática del edéntulo completo. Esta problemática del edéntulo completo es establecida en esta serie de cambios, en un grupo etario determinado, mucho más labio, psicosocialmente, psicosocialmente, tiene como propósito fundamental la recuperación de la homeostasis funcional. Y esa recuperación de homeostasis funcional tiene un aspecto trascendente para estos tratamientos, donde se ha perdido el posicionamiento de los tejidos blandos por la pérdida de los tejidos duros dentarios y óseos muchas veces, es reposicionar los tejidos blandos. Es eso lo que fundamentalmente nosotros vamos a establecer como criterios de éxito para mejorar algo que es trascendente en todos los seres humanos y a cualquier edad. Mejorar la calidad de vida relacionada con salud bucal. Es eso lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, referente específicamente a salud buco-dental y al bienestar físico, psicológico y social, en relación a la dentición y los tejidos duros y blandos de la cavidad oral. Sin lugar a dudas, y por una situación casi de sentido común y de una obviedad, que muchas veces perdemos como principio de vista, al diagnóstico del desdentamiento, el tratamiento, si la Real Academia Española de la Lengua lo permitiera, al diagnóstico del desdentamiento, se le corresponde un tratamiento de dentamiento. O sea, recuperar protésicamente estos arcos mutilados. Esta es una de las situaciones más complejas y más difíciles de tratar por parte del dentista dedicado a este mundo, sobre todo porque nosotros pretendemos hoy en día que a las terapias validadas internacionalmente para estos pacientes, que era el tratamiento con prótesis completas máximo mandibulares removibles, yo las quiero hacer fijas. Y cuando quiero hacer estas prótesis fijas, debo establecer la inserción de raíces artificiales en los arcos sedéntulos con toda aquella problemática que ya identificamos rápidamente. Entonces, el principal pensamiento que va a cursar el resto de la presentación y tratando de no repetir mucho, en estos pacientes donde se reconoce como patología la pérdida dentaria, el propósito de tratamiento es la reconstrucción protésica. Y si lo que yo voy a reconstruir son los dientes y a través de los dientes el reposicionamiento de los tejidos blandos y recuperar la calidad de vida perdida, lo más trascendente que tiene que ver en el enfoque terapéutico de un paciente dentado total a través de la prótesis implanto asistida es el posicionamiento dentario 3D. Donde ponga los dientes es el gran desafío hoy en día cuando transitamos por una implantología guiada protésicamente. Tenemos que recordar, sobre todo aquellos que tenemos más experiencia, por no decir más edad, que durante aproximadamente 25 años transitamos por una implantología guiada quirúrgicamente. Donde había huesos colocábamos los implantes y después el protesista era capaz, podía colocar dientes que satisfacieran las necesidades que los pacientes tenían. Bueno, todo eso ha cambiado. El tratamiento protésico implanto asistido es guiado protésicamente y es más, estamos hoy en día en el desafío de una implantología guiada biológicamente. Donde yo quisiera establecer desde un principio la estabilidad posicional del tejido duro y del tejido blando. Ese es el gran desafío con el que trabajamos hoy en día. Sea cual sea de estos últimos dos, nadie discute en la odontología y en el mundo del terapéutico que el posicionamiento de los dientes es el aspecto más trascendente y fundamental para esta reconstrucción de arco donde he perdido una serie de parámetros que identificaremos. Dentro de lo que es el paciente desventado total y sus medidas terapéuticas, por cierto, están las prótesis removibles donde millones de seres humanos en el mundo obtienen tratamiento y confort a través de ellas y las prótesis fijas. Y es esto lo que la mayoría de nuestros pacientes hoy en día andan buscando. Tener dientes fijos. Y una solución intermedia, ¿no es cierto?, que no podemos desconocer. Nosotros en particular en nuestra universidad no la podemos desconocer. Hicimos dos investigaciones a nivel nacional sobre el uso de la sobredentadura mandibular implanto asistida. Entonces para nosotros también es un camino terapéutico importante. Lo trascendente es como Branemar establezó el primer protocolo protésico predecible de un paciente que duró 47 años, Costa-Larsson. Lo que nosotros necesitamos es reconstruir dientes con diferentes resultados finales en términos estéticos y funcionales, pero que sean predecibles en el tiempo. Ese es el gran desafío. Desde este tiempo no sé. Por lo demás, decisión clínica extremadamente compleja si uno revisa la evidencia publicada. El tomar buenas decisiones clínicas es siempre una problemática importante en el mundo de la odontología. Y lo es más donde se mezclan y se confunden un cierto aspecto netamente protésico con aspectos quirúrgicos. Estas tomas de decisiones clínicas deben permitir, por cierto, la longevidad de los tratamientos y deben devolver esa calidad de vida que, como ustedes comprenderán en lo que hemos estado mostrando, está absolutamente fuera de contexto. Y se confunden algunas cosas realmente importantes. ¿Esto es una negligencia profesional o es una mala práctica? ¿Es una complicación clínica o es un error terapéutico? Y esto que estamos viendo, que está sucediendo con mucha frecuencia todavía, a pesar de todo el esfuerzo que hacen las diferentes instituciones de educación superior, las diferentes casas comerciales comprometidas con la visión y misión de educación, de educar, educarnos los dentistas para minimizar el daño. Esta pregunta que es crítica, ¿cómo establecer un correcto protocolo terapéutico para un paciente? Se establece y se puede dilucidar en base a este par de preguntas. ¿Qué puede ser hecho? ¿Qué debe ser hecho? Y donde confluyen los aspectos y los deseos del paciente, las expectativas que los pacientes tienen respecto a sus tratamientos, que están inmersas en el motivo de su consulta, y las características, la experiencia, las competencias y el balance que haga el profesional de los beneficios y riesgos de recomendar un tratamiento protésico asistido por implante. El objetivo siempre va a ser el mismo. El mejor pronóstico posible por el máximo tiempo posible. Con esos criterios, con esas perspectivas en mentes, nosotros vamos a establecer y vamos a tratar de mostrar hoy en día, 2019, 2020, protocolos terapéuticos para el detectado total que, por cierto, van a pasar siempre por el análisis facial. Este análisis facial, no es cierto que tiene que ver respecto al análisis de los tejidos blandos. Esto que estoy observando en los pacientes sedéntulos completos, que es la característica de estos nueve sujetos, de estos nueve rostros, tienen todos, todos, un sinnúmero de alteraciones que yo debería preguntar. ¿Hay alguna característica de estos sujetos que yo quiero mantener? ¿Hay características que quisiera recuperar? ¿Y cuáles quisiera recuperar, modificar? ¿Y cómo lo hago? Ese es el gran desafío en estos pacientes que no tienen referencia alguna. Referencia alguna. En el edéntulo parcial tengo referencia y tengo beneficio. Toda la propriocepción periodontal de la dentición remanente. Pero aquí no tengo absolutamente ninguno. Entonces, las decisiones del posicionamiento dentario 3D para poder establecer un protocolo terapéutico fiable tiene que estar sin lugar a duda relacionado a las características faciales de los diferentes pacientes que tenemos. Así nació el concepto del diseño de diente y inmerso en el concepto de diseño de diente que quiero resaltar, que quiero destacar, que quiero disimular. Le doy preponderancia, ¿no es cierto?, dominancia a ciertos grupos dentarios, a ciertos dientes. ¿Cuáles son las características psicológicas de los pacientes? Así pudo establecer lo que denominó Christian Kochman, Lidio Yoshinaga y tantos otros Digital Smile Design. Este diseño de sonrisa, ¿no es cierto?, que tiene que representarse posteriormente en un diseño dentario y un diseño dentario que tiene que siempre representar, como decimos en Chile, un enfilado dentario con una carita feliz. Es una sonrisa y un enfilado de dientes y un plano cruzal de convexidad inferior y con cavidad superior que represente un rostro de alegría. Cuando uno es chico y dibuja una carita triste, dibuja justamente la curva de la sonrisa invertida que represente una carita feliz. Por lo tanto, este enfilado de dientes no es solo rellenar dientes y colocar dientes en un espacio edéntulo o en un arco edéntulo, sino que este enfilado de dientes tiene que estar de acuerdo con las características de los pacientes, no solo del punto de vista físico, por eso hablé del análisis facial y el análisis de las características del posicionamiento de los tejidos blandos que se han visto alterados por la falta del soporte, sino que también, y ese es el concepto del visajismo, cuáles son las características emocionales de nuestros pacientes. Una vez establecido una orientación dentaria del 3D que haya sido probada en el paciente y aprobada tanto por el paciente como por su dentista y las personas que competen, nace esta propuesta que hicimos el año 2005, ¿no es cierto?, y que pudimos publicar que es el algoritmo del tratamiento protésico implanto asistido y que da cuenta de la distancia que quedó el talón cervical de los dientes que nosotros hemos enfilado virtualmente. En prótesis, siempre hemos dicho, lo más trascendente de un enfilado dentario es donde pone el borde incisal del diente. Bueno, de ese borde incisal de diente para las características de contorno, de largo, de ancho, ¿no es cierto?, establecemos cierto protocolo y cierto algoritmo. Si el talón cervical está entre 0 y 3 milímetros en contacto o a 3 milímetros de distancia del reborde mucoso, nosotros podemos ir a pensar en que la prótesis, el tratamiento protésico de este paciente podrá estar dentro del concepto de la prótesis fija tradicional. Cuando estas distancias aumentan y tengo que compensar, nace lo que Braneman planteó, la prótesis hecha a sus características, a de un modo Braneman que posteriormente en el tiempo se ha establecido como la prótesis fija plural híbrida. Y la primera elección cuando la pérdida del tejido oso es extremadamente importante es sin lugar a duda la reconstrucción ósea de los rebordes, sobre todo teniendo hoy en día tan buenos predictores y tanta ayuda con los bioactivadores autógenos. Una alternativa de considerar, sí, pero extremadamente compleja para todos aquellos que hemos tenido fracasos y algunos éxitos está la sobredentadura. Ya sea implanto retenida mucosoportada o implanto retenida implanto soportada. Una vez que hemos definido hacia dónde queremos caminar, van a comenzar nuestras preocupaciones y van a comenzar nuestras necesidades. ¿Cuál es la posición inicial de tratamiento para reconstruir estos arcos adéntulos completos? ¿Dónde voy a fijar la rotación mandibular para determinar la altura inferior del rostro y cómo voy a establecer la oclusión dentaria responsable fundamental de la carga mecánica del hueso? Por lo tanto lo que queremos hacer es lo que tradicionalmente y por 40 o 50 años hemos hablado en la ontología protésica dónde pongo los cóndulos mandibulares y cuál es la dimensión vertical o cruzal. Hoy en día se prefiere hablar más globalmente cuál es la posición inicial del tratamiento y la altura del tercio inferior del rostro. En los desdentados completos estas diferencias son notables. ¿Cuánto debo rotar en el sentido horario la mandíbula para recuperar lo que hemos llamado dimensión vertical? En este paciente dentulo completo ¿dónde voy a fijar la posición inicial del tratamiento referida a los cóndulos mandibulares para ser predecible mi tratamiento? Porque lo trascendente no son los implantes que es el medio de retención de los aparatos protésicos lo trascendente es la reconstrucción de las prótesis para devolver la homeostasis funcional y estética. Esto es lo que queremos buscar a través de estos parámetros que son críticos. El resto son inherentes del tratamiento pero estos parámetros van a ser críticos para devolver estos rostros. Esto es lo que el paciente quiere esto es lo que el paciente viene a buscar estas son las expectativas del paciente y de su entorno para un tratamiento que hoy en día lo podemos establecer en forma fija. Reposicionar los tejidos blandos faciales que se han visto perdidos y alterados por la pérdida de los dientes es algo trascendente que debemos asegurar que debemos evaluar en conjunto con el paciente que debemos sustentar desde el punto de vista no solo de la observación visual sino que hay varios métodos de análisis para poder establecer cuál es esta altura de tercio inferior del rostro que a este paciente desde el punto de vista cefalométrico le corresponde y donde nosotros hayamos establecido una rotación mandibular que significa un mentón abajo y atrás eliminar ese rostro de bruja con la provinencia del mentón para restituir el posicionamiento de los tejidos blandos establecido todas estas filosofías que estaban en la odontología propiamente tal y con la fuerte pretensión de realizar estos tratamientos protésicos en forma fija establecemos una filosofía de tratamiento lo primero siempre va a ser la planificación protésica coloque los dientes que el paciente desea donde el paciente desea para devolver los valores que nosotros hemos extraviado hagamos una valoración del recurso biomecánico revisemos la anatomía y planifiquemos protésicamente el posicionamiento quirúrgico de estas raíces artificiales que van a dar retención al aparato protésico el resto de los atributos siguen siendo los mismos de todo tipo de prótesis todas las prótesis fijas removibles unitarias parciales o de arco completo deben poseer soporte retención y estabilidad tienen que entrar y salir como dicen los estudiantes eje de inserción protésico de manera tal que el éxito protésico ahora en el caso de raíces artificiales no solamente se va a establecer con eso no solamente van a ser los únicos parámetros a tomar en consideración le voy a tener que agregar que estas estructuras construidas sobre las raíces artificiales deben tener rigidez deben poseer algo fundamental que se llama ajuste pasivo y deben hacer trabajar todas las interfaces funcionales al mismo tiempo y al unísono en lo que hemos establecido la condición de precarga el propósito terapéutico de este arco es minimizar el riesgo de la sobrecarga de las estructuras roscadas y por cierto del eslabón débil de la osointegración que es la interfase hueso-implante lo que necesitamos entonces son protocolos protésicos predecibles en la odontología protésica hemos establecido en los últimos años desde la época del profesor Branemar varias modalidades de carga de los implantes y desde aquella presentación de la prótesis ad modum en lo que después se llamó carga convencional empezaron algunos grupos a pensar que los implantes se podían instalar podían tener una retención y una estabilidad inicial y podían ser cargados en forma temprana protésicamente y recibir una carga funcional estoy hablando de arcos complementados completos y iban a recibir una carga funcional lo que usan íbamos a establecer una fase de tratamiento a prótesis temporal dentro de las primeras 72 horas que han insertado los implantes este protocolo hoy en día es extremadamente validado por los últimos reportes que se han establecido y que hablan fundamentalmente del ambiente mecánico fundamental hoy en día para la reparación de esa herida y cuyo estímulo fundamental ya hemos entendido más no es sólo la injuria que se ha hecho el estímulo reparativo sino que algo que es trascendente a cargo del rock que tiene esta célula pero maravillosa que comanda todo el sistema reparativo y que es el osteocito el osteocito es el que tiene la capacidad no es cierto de acuerdo a lo que estableció hace varios años atrás frost tiene la capacidad de censar las deformaciones óseas producto de la carga que recibe este hueso y esa carga tenemos que entenderla producto de la oclusión dentaria este osteocito es el capaz de censar esas diferencias en la deformación ósea y en base a esa captación de estímulo y diferencia ordenar o el modelado óseo o la reabsorción ósea ese equilibrio en general no es cierto que tiene que ver con la mantención del logro reparativo en lo que albergson el año 2017 estableció como la mecano transducción estos son roles trascendentes que no se pueden dejar de comentar cuando vamos a hablar de un arco completo no sólo también es importante establecer este ambiente mecánico que signifique estrés volumétrico como es ese planteamiento en general sino que también son importantes por cierto los macros los micro diseños del implante la superficie y algo que va a estar inherente y fundamental la estabilidad inicial de los implantes esta es una pregunta que está inmersa que no hay tiempo para desarrollarla pero es lo que artesón estableció posteriormente cloudflakes también lo volvió a proponer son toda literatura del año 2017 el titanio es un material inerte o inmunomodulador la osointegración es la respuesta a una injuria la respuesta simple en el mecanismo reparativo óseo a una injuria generada por el dentista o el implante es capaz de generar una respuesta inmunológica para establecer un mecanismo de encapsulamiento de aislamiento de este material extraño por eso se habla del equilibrio de cuerpo extraño si nosotros logramos entender cuál es el rol fundamental de la oclusión dentaria para este protocolo de carga inmediata podremos entender muchas veces por qué fracasó el tratamiento protésico esa es una pregunta una pregunta importante de ubicar cognitivamente en nuestro mapa semántico el éxito implantario se mide no sólo desde la perspectiva mecánica sino que la unión de la perspectiva mecánica y estética así como es cierto de todos los protocolos conocidos cinco protocolos de carga de los implantes conocidos tenemos hoy en día ha sido refrendado nuevamente a partir de las investigaciones como les mostré de Albrexon que el protocolo de carga inmediata la inserción de implantes seguía inmediatamente la carga protésica es el protocolo predecible de elección para los pacientes edéntulos completos unimaxilares o bimaxilares mediados mediados por algo que yo tengo que conocer que va a atentar contra el éxito de este tratamiento y que es el micromovimiento que pueda llegar a tener el implante en su lecho óseo durante las fases reparativas si yo conozco cuál es la vulnerabilidad puedo establecer los mecanismos de control para ese micromovimiento de manera tal que el proceso reparativo no se vea interrumpido y ese recurso es sin lugar a duda la ferulización rígida de todos los implantes que se encuentran en un arco de entulo completo hemos establecido finalmente de todo lo que podamos de lo que podamos haber leído que los criterios de éxito están solamente en el número de implantes que yo pueda colocar en un arco trascendente cómo los distribuya y fundamental cuál es la estabilidad inicial que yo pueda conseguir de estos implantes los dos primeros van a brindar un mejor polígono de sustentación y un mejor polígono de absorción de carga y por cierto tratando de reducir al máximo los momentos de carga momentos de tensión momentos de flexión momentos de rotación pero el objetivo más trascendente más importante ¿no es cierto? a conseguir en la carga inmediata que es el protocolo más predecible hoy en día una óptima estabilidad inicial del implante la que por cierto depende de un sinnúmero de factores ¿no es cierto? como son la densidad la calidad forma diseño característica de la superficie técnica quirúrgica experiencia del operador el logro y la mantención de esta estabilidad ¿no es cierto? depende nuevamente del micromovimiento en la interfaz implante-hueso ¿no es cierto? del fabro lo acaba de volver a ratificar el año 2019 en su publicación en el Journal Clinical Medicine ¿no es cierto? como uno de los requisitos a fundamental establecer el éxito de esta carga inmediata de implante entonces va a depender de dos cosas fundamentales que era el número de implante la distribución de los implantes y la estabilidad inicial acostumbrados acostumbrados a leer en diferentes publicaciones a escuchar a diferentes expositores para hablar de estabilidad primaria con dos herramientas fundamentales que tratan de dar cuenta de la estabilidad primaria pero que miden aspectos absolutamente diferente de ella por lo tanto no son sinónimos unos de otros ni son predictores de lo mismo ese es un error conceptual de pensar de la estabilidad primaria da cuenta el análisis de frecuencia y resonancia del torque quirúrgico o de la resistencia rotacional del implante mientras va avanzando profundizándose en el hueso depende del torque quirúrgico pero no tienen una relación lineal el valor obtenido ya sea por ISQ por IST ¿no es cierto? o por el resonador que yo utilice no tienen un valor lineal puesto que yo puedo tener altos valores de ISQ de estabilidad longitudinal del implante y tener bajos valores de estabilidad o de rigidez rotacional entonces no son predictores ¿no es cierto? en correlación lineal unos de otros entonces ¿para qué se utilizan? ¿no es cierto? ¿para qué se utiliza este ISQ? ¿para qué se utiliza el torque quirúrgico de inserción? ese es un aspecto importante de poder decidir el coeficiente de estabilidad implantaria o el nombre que yo le quiera colocar otorgan medidas cuantificables los dos de la estabilidad del implante los dos sin embargo miden aspectos diferentes de la estabilidad entonces no se pueden relacionar y decir que tiene una correlación directamente proporcional si sube el ISQ debe subir el torque quirúrgico no, no es así los dos son herramientas importantes que yo tengo presentes pero en el arco completo el torque quirúrgico de inserción es predictor protésico por sobre todas las cosas predictor protésico eso significa que es quien va a determinar si la conexión protésica a los implantes es susceptible de realizar con éxito en el tiempo y que sea predecible el ISQ a través de un análisis de frecuencia de resonancia mide la estabilidad axial y el torque quirúrgico mide la estabilidad rotacional en la medida que el implante va descendiendo el análisis de frecuencia de resonancia hoy en día como lo entendemos utilizamos este test de estabilidad implantaria Lenichek que tiene múltiples ventajas sobre los tradicionales periotestes no es cierto hostel o hostelmento pero lo que están haciendo fundamentalmente es medir la rigidez que tiene el implante desde el punto de vista longitudinal no hay una correlación estadísticamente significativa eso tiene que quedar absolutamente claro un torque de inserción elevado no significa un ISQ elevado que yo tenga un ISQ que fluctúa entre 1 y 100 en un valor cuantificable numeral que yo tenga un ISQ de 70 no significa que tenga que tener un alto torque de inserción también cercano a los 50 es más entre los valores de 60 a 70 de ISQ yo tengo una diferencia de torque rotacional de casi un 50% casi un 50% entonces tienen propósitos diferentes y se utilizan con diferentes propósitos estamos de acuerdo que esta estabilidad puede ser baja mediana o alta y que todos aquellos valores que estén sobre los 70 de ISQ tienen una gran predictividad en recibir una carga inmediata implantaria en forma predecible ¿para qué se utiliza entonces este ISQ? es un valor de pronóstico es un predictor de la estabilidad implantaria para resistir una carga oclusal directa y que esta carga oclusal directa transmitida a la interfase o ese implante sea bien censada por los otros sitios pero por otro lado tengo el torque de inserción el torque quirúrgico de inserción que también hemos establecido en un torque bajo medio o alto dependiendo de los valores de Newton por centímetro cuadrado que existan pero ya hemos dado cuenta los dos en alguna medida miden estabilidad inicial pero no son directamente correlacionados unos con otros por lo tanto este torque quirúrgico de inserción o torque de inserción quirúrgico para que se utiliza nuevamente es un predictor es un predictor de la conexión protésica que yo quiera realizar puesto que si esta resistencia a la rotación resistencia friccional a la rotación que realizo cuando estoy insertando en los implantes es de un valor más bajo que el torque protésico recomendado por el fabricante para asegurar la conexión protésica disillanamente voy a romper voy a vencer la estabilidad inicial que le dio a este implante desde el punto de vista mecánico entonces el torque quirúrgico de inserción mide estabilidad implantaria una parte de la estabilidad implantaria pero no es predictor de la estabilidad en sí el predictor de estabilidad en sí es el ISQ o el IST este es un predictor de la conexión protésica porque no es un predictor de la oso integración yo puedo tener implantes con un torque quirúrgico de 15 o 20 N por centímetro cuadrado y solo va a impedir que yo pueda hacer una modalidad de carga protésica de esos implantes que se ha denominado carga inmediata del implante pero si yo dejo ese implante en posición ese implante se va a oso integrar se va a oso integrar por una razón fundamental una o por dos razones fundamentales una es la respuesta reparativa a la injuria y la segunda es la respuesta inmunológica al cuerpo extraño que he colocado dentro del organismo por lo tanto se va a oso integrar ¿qué me va a impedir? que yo pueda hacer una carga inmediata del implante ahora bien existe un sinnúmero de situaciones ¿no es cierto? en la cual yo tengo algunos conflictos con la inserción de los implantes y me planteo ¿cómo optimizar los tratamientos protésicos? y a los dentistas nos gusta mucho recurrir a las cirugías complementarias ¿no es cierto? de un sinnúmero de hartos quirúrgicos extremadamente exitosos algunos bastante variopinto en sus resultados otros a mí me gusta el pensamiento del profesor Branemar un factor de decisión ¿no es cierto? en el planeamiento odontológico que está directamente relacionado al cuidado de los pacientes es utilizar toda la capacidad de anclaje de los tejidos remanentes que uno puede encontrar puesto que esta sentencia es la que más me gusta a mí cuando sea posible se deben evitar procedimientos de reconstrucción avanzados y complejos con ese pensamiento yo tengo dos protocolos protésicos de inserción de implantes de orientación protésica o los implantes los puedo colocar todos en forma paralela entre sí ¿no es cierto? o los implantes los puedo colocar en forma exprofesa con cierta inclinación esto era impensado hace un poco más de 10 años atrás absolutamente impensado uno de los tantos paradigmas de Branemar era que los implantes tenían que ser colocados paralelos entre sí puesto que debían contribuir a otorgar al aparato protésico un valor fundamental de la prótesis un eje de entrada y salida y por cierto en estas condiciones con implantes inclinados porque quedaron mal posicionados era absolutamente incomprensible poder otorgarle una prótesis un eje de entrada y salida las casas comerciales comprendieron el problema de los dentistas las casas comerciales comprometían visión y misión el desarrollo ¿no es cierto? del flujo de trabajo digital nos ha permitido encaminarnos y trabajar por otros lados pero tengo dos protocolos protésicos fundamentales tengo los implantes paralelos donde sentenciábamos estructuras nobles podrían impedir el posicionamiento ideal de los implantes y generar grandes extensiones voladizas en cantilever los tejes de inserción están dados a plataforma de implante pero yo puedo comenzar a trabajar en otra forma yo puedo comenzar a trabajar en el pensamiento de Kresmanov curiosamente no fue Paul Maló el primero que habló de los implantes inclinados para mejorar el soporte disminuir los momentos de torque al disminuir los cantilever distales sino que fue Kresmanov el año 2000 si me obliga inmediatamente a tener que compensar para poder otorgar ejes de entrada y salida pilares protésicos y ahí donde está la enorme contribución del pilar denominado multi-unit ¿no es cierto? de una casa comercial que posteriormente se ha popularizado tanto que todas las casas comerciales tienen pilares que puedan corregir este desalineamiento de los implantes ya no de ser implantes paralelos ¿no es cierto? para poder trabajar en el mejoramiento del soporte de la prótesis y también tenemos y nosotros lo hemos utilizado en nuestra universidad y en la práctica privada con muchísimo éxito el diseño de un implante inclinado en un sitio remoto como es el implante psicomático también considerado un sitio remoto en el sustento biomecánico de estos diseños protésicos está el largo del cantilever distal donde lo trabajamos con ciertas consideraciones de acuerdo al aporte de la ley de Ingrid el propósito es disminuir los momentos de torque el propósito es disminuir el largo del cantilever hacer más predecible el soporte protésico de una prótesis que va a trabajar ferulizada y con una ferulización rígida metálica comentaba el primer gran aporte fue el año 2000 de Leonard Kesmanov lo siguió posteriormente por Maló nosotros tuvimos algún aporte en nuestra universidad y seguimos el protocolo de Olonfor modificado por 52 meses ¿no es cierto? en algún momento determinado hicimos un estudio prospectivo de 5 años con mi colega Alfredo von Marten ¿no es cierto? para trabajar en el arco maxilar y en base a eso hemos establecido una experiencia importante y un razonamiento extremadamente claro los implantes inclinados no son unitarios ahí hay muchísima investigación muchísima publicación respecto a los factores adversos y las desventajas que tiene la reconstrucción de un implante unitario inclinado publicamos en el año 2011 ¿no es cierto? que la inclinación de los implantes distales con una ferulización rígida para un arco edéntulo completo mostraba una disminución del estrés perimplantar comparado con un protocolo de implantes paralelos pero con una mayor extensión de cantilera y lo establecimos y lo planteamos en esa forma en el oficio de dentista para ya terminar en la parte de la presentación para los aspectos clínicos en el oficio de dentista algunas cosas importantes mostraré ¿no es cierto? para tener estas reconstrucciones el año 2018 publicó dos pulidos un número para establecer tratamientos maxilares o mandibulares y tienen variados resultados ¿no es cierto? y por lo tanto la conclusión hasta el día de hoy es que no hay un número preciso de implantes para dar una recomendación sin embargo fluye que la distribución de los implantes es el factor trascendente en el arco completo la distribución implantaria dentro de los protocolos de inserciones de implante como estábamos mencionando a implante paralelo o a implante inclinado el implante recto presenta presenta sin lugar a duda ventaja siendo su principal desventaja el que yo tenga que utilizar cirugías complementarias pero frente a las ventajas que ofrecen los implantes paralelos los implantes inclinados duplican las ventajas que ofrece este implante inclinado ¿no es cierto? para el tratamiento del arco completo referente a la indicación protésica del tratamiento hay tres referencias importantes que están publicadas y que tiene relación con lo que mostrábamos en un principio que es el algoritmo del tratamiento protésico siempre lo primero posicionamiento dentario 3D que satisfaga las necesidades funcionales y estéticas que tengan que ver con las características faciales de los pacientes que sea aprobado y aprobado y después el análisis de separación el protocolo de Drago y Sadowski habla de en sentido sagital sin embargo Mitch no es cierto lo que hicimos nosotros y publicamos habla en el plano vertical y los dos son coincidentes tanto Mitch de entre 12 y 18 milímetros de reborde a borde incisal o lo que es la forma en que medimos nosotros que es la distancia del talón cervical al reborde entre 3 y 7 milímetros presentada al principio dentro de algunas características para la construcción yo quisiera destacar algunos de los aspectos más importantes que tienen que ver con el diseño de la prótesis en estos pacientes donde frecuentemente existe una extensión distal el aspecto más relevante para esto tiene que ver con la altura de los conectores la cantidad de prótesis que nosotros vemos fracasadas se refieren fundamentalmente a la altura de los conectores distales distales del implante más distal no es cierto en la conexión con la extensión de cartilera los trabajos publicados recientemente en el año 2019 muestran cantilever distal y mesial del pilar más distal en relación a la extensión de cantilever de 3 de 4 y de 5 milímetros para un diente en extensión de cantilever y de 3 o 4 o 5 milímetros para el conector distal y mesial del último pilar ¿no es cierto? y los resultados son concluyentes el mayor riesgo de fracaso de toda una estructura con pérdida de tejidos biológicos en el pilar distal con un medio ambiente mecánico nefasto para la mantención del equilibrio de este cuerpo extraño lo tiene el conector de una altura de 3 milímetros no existen mayores diferencias entre 4 y 5 pero el de 3 por ningún motivo y ese conector de 3 milímetros donde tenemos que educar a nuestros técnicos dentales ya sea que trabaje por flujo de trabajo convencional o por flujo de trabajo digital que ese conector distal tiene que tener una altura mínima de 4 milímetros trascendente en todo esto sin lugar a duda es la oclusión dentaria la encargada de generar un medio ambiente mecánico que sensa el osteocito para mantener este equilibrio de cuestaño y mantener la desintegración lo conocíamos desde hacía a lo menos 20 años ha sido recientemente ratificado por Delgado y Ruiz y colaboradores con la participación de romanos para lo que es este tipo de conceptos los hábitos para funcionales como el buxismo de gran sobrecarga contraindican el uso de implantes contraindican la prótesis sobre implante por supuesto que no la contraindica pero si tenemos que tener presente que el uso de pernos cruzales el uso de pernos ortopédicos es necesario es fundamental es obligatorio prácticamente que tenemos por todo lo que significa el periodo de maduración no es cierto neurosensitiva que van a tener los implantes que están tabulados ya entre los 10 y los 12 meses recientemente decía Delgado de Ruiz Romano establece nuevamente la importancia de las fuerzas sublusales en la interfase hueso-implante y en la estabilidad de la interfase hueso-implante el arco completo estas son las características generalmente que recibimos los especialistas para tratar pacientes orientados completos o pacientes que están en vías de convertirse en edéntulos completos con todas estas complicaciones no es cierto que vemos donde quizás la primera tentación es a establecer una regeneración ósea quizás la más predecible de todas la más documentada de todas que es la ROG senomaxilar vía ventana que están ya es una de las tantas posibilidades también estoy yo presente en el reconocimiento por profesor Branemar cuando puede evitar procedimientos quirúrgicos complejos trate y confíe en la capacidad no es cierto de soporte y de retención del hueso remanente sobre todo en pacientes que son algo complejos este tipo de pacientes que son los que frecuentemente no andan por la clínica afortunadamente pero si llegan a la clínica del especialista tienen algunas complicaciones una hemoglobina glicosilada de 8.9 es obligación del implantólogo conocerla una glicemia de 347 no es un mayor predictor la glicemia puede haber estado de cumpleaños el día anterior no es cierto se comió media torta y se tomó un par de un par de de drink y al otro día se hizo la glicemia y le salió alta pero la hemoglobina glicosilada de 9 está dando cuenta que frecuentemente la azúcar en la sangre de este paciente es altísima el perfil lipídico branemar dijo cuando yo veo un hueso amarillo cancelo la intervención quirúrgica por lo tanto el perfil lipídico es importante para nosotros bueno buscar y encontrar y hemos encontrado y hemos buscado hemos planificado y hemos tipificado y pensamos que si podríamos ir a este tipo de tratamiento con el uso de implantes inclinados para evitar para evitar el procedimiento quirúrgico de ROG del seno maxilar sabiendo que inmediatamente que inclinó un implante para evitar eso estoy adquiriendo un compromiso con un factor de riesgo el momento de torque de la extensión distal pero bueno el protocolo protésico seleccionado fue carga inmediata de los implantes dentro de las primeras 72 horas ese fue el protocolo protésico ¿no es cierto? del momento para transformación posterior el protocolo de carga definitivo ¿no es cierto? ¿cuál fue el protocolo quirúrgico utilizado desde el punto de vista protésico? inserción de implantes inclinados para tratar de abarcar el mejor soporte posible y que muchas veces en distancias de un diente de un premolar piensen que todos estos pacientes van a arcos acortados pero la distancia de un solo premolar hace una diferencia significativa significativa ¿no es cierto? en el mantenimiento y en el posicionamiento de los tejidos blandos y en la devolución de la confianza y en el restablecimiento de hocico social del paciente por cierto le logramos bajar la hemoglobina glicosilada ¿no es cierto? por parte de su médico y logramos bajar el colesterol y bajamos la glicemia también en este oficio dentista entre implantes inclinados o no paralelos la inserción de implantes la conexión de pilares el uso de una herramienta fundamental ¿no es cierto? el año 2013 publicamos este protocolo protésico utilizando una cubeta multifuncional esta cubeta que va a servir como posicionador ¿no es cierto? de lo que son los implantes propiamente tal que va a determinar la oclusión dentaria y que va a permitir que nosotros podamos trabajar en 48 horas 36 horas para insertar en el paciente una prótesis definitiva todos los aspectos ¿no es cierto? de registro que debo considerar para poder establecer finalmente mi arco completo singular es éxito en pacientes de diferentes grupos etarios no obstante con los mismos conflictos de los pacientes que han perdido dientes o que van a perder todos sus dientes los logros finales con diferentes variaciones protésicas son el tratamiento del arco completo en protocolo de implante inclinado para protocolo protésico que carga inmediata de los implantes los resultados finales ¿no es cierto? son o pueden ser bastante variopintos pero siempre van a ir acompañados ¿no es cierto? de devolver una sonrisa devolver la confianza devolver la autoestima a todos estos pacientes que están tan severamente tan severamente mutilados el caso final este es un paciente de arco completo se va a convertir en paciente de arco completo tanto superior inferior en estos momentos de su desdentado parcial inferior y es un paciente desdentado parcial superior no es mi afán discutir con los periodontistas si estos dientes que están a 30% de soporte óseo están más allá de masa crítica de soporte pueden ser mantenidos con éxito en el tiempo el problema está en que los pacientes no quieren vivir con las secuelas que deja la enfermedad periodontal pero por cierto los periodontistas tienen mucho que decir en la mantención de estos dientes con poco soporte óseo el año 2008 comenzamos a trabajar con biomodelos y biomodelos hacia estereolitografía para tratar de hacer más predecibles los tratamientos de hacer más predecibles los aspectos quirúrgicos y protésicos de los pacientes en un comienzo lo que significaría ya finalmente el flujo de trabajo digital biomodelos a estereolitografía para guías quirúrgicas estrictas e implantes psicomáticos y un procedimiento de carga inmediata de los implantes lo que hemos establecido como protocolo protésico es carga inmediata de los implantes lo que hemos establecido como protocolo quirúrgico quirúrgico protésico ¿no es cierto? es protocolo de implantes inclinados el maxilar la mandíbula con mínimas condiciones de tejido óseo vamos sin lugar a duda a este protocolo de implantes inclinados que nos determinan un posicionamiento un posicionamiento a utilizar un pilar que compensa la inclinación del implante de un eje de inserción un eje de entrada y salida para la futura prótesis en un arco acortado nuevamente la cubeta multifuncional U-Chile distribución poligonal de arco cruzado el caso inferior en distribución parasinficiaria hemos tenido muy resultados muy dispersos en lo que es el tratamiento del keli mandibular cifrada de esperanza teníamos en lo de Andrea Menoni ¿no es cierto? con su voz tecnique para tratar el keli posterior en Chile hay un colega que hace también con mucho éxito ¿no es cierto? el tratamiento del keli posterior a generar huesos en altura me refiero a Francisco Marquesani pero los resultados son bastante variopintos todavía no tenemos una buena predictibilidad por lo tanto cuando podemos preferimos ir a evitar cirugías complejas y trabajamos en una mejor distribución con un número mínimo de implantes que ya lo estableció Paulito tiene que ser cuatro implantes por arco maxilar el enfilado dentario que satisfaga las necesidades la carita feliz ¿no es cierto? la sonrisa feliz de los pacientes enfilado dentario para prótesis definitiva trabajábamos en un modelo mixto entre un un CAD manual y un CAM digital camino a lo que sería hoy en día todo el flujo de trabajo digital el primer proceder de implambis pitáneo ¿no es cierto? bima axilar que se hizo en nuestro país fue con este paciente en un desafío tremendo hacia lo que hacía tiempo que estábamos que estábamos trabajando como decía un CAD manual y un CAD digital que incorpora los conceptos propios de la prótesis implantosistiva mencionada en un principio fuera de retención soporte y estabilidad rigidez ajuste pasivo y precarga altura de conectores estratificado de cerámica ¿no es cierto? para lograr finalmente establecer diferentes organizaciones oclusales que son las encargadas de mantener la longevidad en el tiempo del medio ambiente mecánico del interfase funcional ¿qué hemos desarrollado desde el punto de vista de la oclusión funcional? el análisis funcional de la oclusión una oclusión orgánica para una de las funciones oclusales presentes en este concepto casi filosófico que es la oclusión orgánica una función oclusal mutuamente protegida en este caso a desoclusión guiada por el canino podría haberla dejado a una desoclusión lateral guiada por una función de grupo parcial anterior podría haber dejado una función de grupo completa la función orgánica no es sinónimo de guía canina ¿no es cierto? y protocolo protésico de carga inmediata protocolo protésico quirúrgico de implantes inclinados todos los desafíos de estar presentes en diferentes instancias de revisar conocimientos de ver que de nuevo existe de reafirmar conocimientos que yo pueda haber adquirido y saber si siguen siendo siguen siendo válidos o no están en el imperativo ético de nuestra profesión sanitaria a nuestros pacientes debemos otorgarle el mejor tratamiento posible con el mejor posible pronóstico y durante ese pronóstico con las menores complicaciones posibles y ese imperativo ético también dentro de un segundo imperativo ético profesional imperativo ético sanitario como lo he llamado constantemente actualizado práctica clínica rigurosa para dedicarme al ejercicio profesional un agrado y un placer yo soy respetuoso de las horas 60 minutos 57 minutos me he demorado quizás un poco rápido hay muchas cosas que uno quisiera conversar más o haber profundizado más pero el propósito fundamental era estar comunicado ese es el saludo que vaya para la empresa Neobiotech en el hecho y en el esfuerzo desde el punto de vista educacional ya prácticamente como una visión y misión de la empresa y enfrascado en eso encasillado en esa visión y misión es esta serie de webinars que se están haciendo en diferentes idiomas para mantener producto de esta desgracia mundial que ha caído mantener a los pacientes constantes a los profesionales constantemente comunicados un placer Luis de ahora en adelante si puedo si puedo contestar a algunas preguntas yo estaré contento voy a dejar de compartir mi pantalla muchas gracias doctor ok estoy prendiendo la cámara ahí la clase muchas gracias por la clase hasta ahora están mandando saludos básicamente el doctor Oscar Cisnero de Costa Rica también el doctor Esteban Alvarado no sé si alguien tiene alguna duda alguna consulta alguna pregunta para el doctor Carvajal o fue demasiado claro todo lo que dijiste o fue demasiado complejo o fue demasiado rápido pero podemos mejor hacer algo de viva agosto si si alguien quiere hacer preguntas puede levantar la mano en el botón o prender su micrófono prender su micrófono a ver estamos en el chat 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 no acá todos entendieron todo Marcelo Fernández también le manda saludo doc ninguna consulta ninguna pregunta vamos a la una vamos a las dos vamos a las tres si lo quieren hacer a viva voz escriben en el chat y yo les doy permiso para hablar yo que estoy viendo a todos los espectadores un abrazo cariñoso a toda la gente de puerto rico un abrazo cariñoso a mi amigo costa rica costa rica costa rica que dije puerto rico no costa rica un abrazo cariñoso a mi partner patricio patricio lida en tofagasta y en general al chelo no es cierto no es cierto luis artaya un abrazo cariñoso esteban no es cierto cariñoso un abrazo mío un abrazo de mi mujer igual para david también ana lucía como te va un abrazo cariñoso también para ti ana lucía costa rica es el gran profesional un abrazo cariñoso también está daniel alvarado estaba daniel por ahí no lo vi yo vía esteban no es cierto si estaba el doctor artá diego artavia también si ahí está luis artavia luis diego artavia benin gonzález cuantos años muchos años dale permiso para el micrófono a ver si podemos interactuar un par de palabras que sea a ver le vamos a dar el permiso a esteban esteban alvarado perezoso perezoso dos garras pregunten pregunten si viene un cóctel ahora pero no no hay cóctel por zoom estamos complicados lo tendremos para el futuro si la doctora ana lucía le manda saludos recordando las clases en la U muchas gracias todo lo que todo lo que aprendiste lucía en las clases en la U ya hace bastante tiempo tienen plena validez plena vigencia así lo muestra toda la evidencia publicada en diferentes revisiones sistemáticas meta análisis review lo que nosotros los que tenemos el corazón azul 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 de la universidad nos llena de orgullo de saber que la forma en que establecimos la docencia y tratamos de crear mapas semánticas de nuestros colegas era la adecuada era la pertinente y es la que aún después de 10 años me parece un poco por ahí doctora sigue siendo absolutamente válido muchas gracias por su saludo yo creo que estamos fue muy clara la clase muchas gracias a todos por participar hay una encuesta yo voy a compartir la pantalla un segundo ahora un abrazo muchas gracias a todos muchas gracias a la gente de Neo ya y será hasta siempre siempre que podamos establecer algo juntos lo podremos hacer pronto pronto habrá algo interesante que vayamos a armar en forma personal así que pronto pronto ok bueno muchas gracias a todos por participar como les había comentado antes del comienzo de la clase hay una encuesta que les va a llegar ojalá puedan responder a todas las preguntas de esa encuesta es algo importante para nosotros también nos gustaría que participen y se hagan hagan like de la página de Neo del canal de YouTube de Neo Biotech y también conocer la página de Neo Biotech.com donde van a tener todas las informaciones sobre cursos o seminarios internacionales que haga Neo Biotech Corea también los invitamos a conocer las páginas locales de cada país de Costa Rica Neo Biotech Costa Rica México Neo Biotech Chile Neo Biotech Perú esperamos agregar nuevos distribuidores en breve y bueno ahí gracias por hacer la encuesta vamos que queda un minuto bueno los invitamos a conocer más de nuestros productos en www.neobiotech.com también está la página de Neo Biotech de Estados Unidos pero más que nada si tienen dudas si tienen consultas pueden hacernos llegar esas consultas al correo por ejemplo info 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 neobiotech.cl o también a info neobiotech.com han votado 20 de 30 personas muy bien muchas gracias por participar de la encuesta y bueno los dejamos invitados a conocer más de nuestra marca en Facebook por ejemplo bajo Neo Biotech Global Department cada distribuidor por ejemplo Costa Rica también está presente como Neo Biotech Costa Rica estamos presentes como Neo Biotech Chile también México está presente los invitamos a compartir con nosotros perdón me estoy olvidando de Neo Biotech Paraguay con nuestro amigo Estefan Yang que está conectado los invitamos a conectarse con nosotros y a charlar o a aclarar cualquier duda que tengan sobre estos productos los invitamos a conectarse muchas gracias a todos espero que sigamos cuidándonos todos y que podamos vernos pronto en forma personal muchas gracias chau 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 Gracias.